...y respetar siempre. A continuación les ganemos los honores correspondientes. Les pido por favor ponerse de pie, descubrirse la cabeza y guardar el debido respeto. Las pido por favor ponerse, las pido por favor ponerse. Ahí, alto. Ahí, alto. Ahí, alto. ¡Andre, ojos al frente! ¡Ya! Saludar, ya. ¡Ya! ¡Firmes, ya! Cubrir el banderado. ¡Cubrir el banderado! ¡Ya! ¡Romper la nación! Por autoridad investida en mí, transfiero esta bandera a su cuidado para representar nuestro territorio nacional, nuestras instituciones, nuestra independencia. Si ustedes saben cumplir con ella, la patria de Pablo, bendeciría a ustedes. ¿Sí? ¿Contesta a cumplir con ella? Sí, protesta. ¡Rompe formación! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! A continuación, entonaremos el himno nacional. ¡Firmes! 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 profesora y licenciada Lorena Tobar Hernández la subdirectora de nuestro plantel licenciada Xiomara Michelle Peña Obrina y también una maestra que hoy nos honra con su presencia la profesora y licenciada Silvia Villarreal Millarreal directora de las 118 de preescolar a la cual le pedimos por favor que nos acompañe a esta mesa de honor y con un prestado agradecimiento a continuación nuestra inspectora le dirá mensaje a los dados buenos y hermosos días alumnos padres de familia y todo el personal docente de este jardín de niños que está bajada y de la escuela bienvenidos sean todos a este año para reconocer a todos estos alumnos que hoy terminan su vida de su escuela su educación presencial y pues deseamos como dice la profesión que sus sueños se hagan realidad que nosotros los adultos que es padre de la familia nosotros maestros les ofrezcamos un mundo mejor para que ellos y adultos pues tengan ese mundo donde esté imperando el progreso la paz el amor la fraternidad y el respeto a toda la diversidad muchas felicidades primeramente a papás porque también ustedes se graduan de esta de esta primera escuela nuestra escolar por esa entrega que tuvieron con sus hijos pues para que todos los días estuvieran asistiendo y aprendieron de la mano de las maestras lo mejor muchas gracias padres y a ustedes alumnos a ver a ver me gusta estar un poquito más cerca de los alumnos ¿cómo están hoy? bien ¿bien contentos? bien exactamente deben estar contentos porque miren que guapos vienen todos hoy ¿sí? entonces déjenme un aplauso a ustedes mismos porque ustedes son los más importantes y nada más para decirle queridos alumnos que desde ahorita piensen en lo que ustedes quieren ser cuando ya sean grandes un científico un científico perfecto policía muy bien lo que ustedes quieran ser de grandes propónganselo estudien mucho y verán que lo van a lograr maestras, directoras intendentes, maestros de música a todos a todos ustedes también gracias por su pues ese trabajo tan excelente y a su que hay algo que han tenido ¿verdad? para con sus alumnos ¿verdad? y pues yo estoy segura segurísima de que aquí están ingresando unos niños que llevan los conocimientos que se necesitan para seguir avanzando gracias a ustedes ¿sí? a ustedes también directoras a las intendentes intendente al intendente a todo el personal muchas gracias y pues muchas felicidades y que disfruten esta mañana gracias a la profesora y licenciada nuestra directora del plantel profesora y licenciada Lorena Tovar se dice que con sobrada razón que todo gran jornada se inicia con un solo paso la educación es el alma más poderosa que pueden usar para cambiar el mundo en los rumores de esas aulas de nuestro querido jardín de niños nuestros progenitores y nosotros los educandos constatamos que con maestros como lo que existe se crea se juega se cumple se sufre se goza en fin se vive y por lo tanto crecemos la mayoría de nosotros no tenemos más de cinco o seis personas que nos recuerdan los maestros tienen miles de personas que les recuerdan por el resto de su vida quiero agradecer al personal docente de esta institución educativa por su digna labor y les doy mi reconocimiento por fomentar la educación de generación en generación inculcando valores y sembrando el conocimiento formando a mejores ciudadanos transforman vidas y esas vidas transforman naciones recibimos a ellos con un fuerte aplauso por su antigüedad en este plantel educativo recuerden que son niños y ya se recibieron aquí gracias muchas gracias a los padres y a los alumnos que son niños y ya se recibieron sin salir de la educación con una expectativa hermosa y el servicio a los alumnos fue uno a los alumnos muchos de los alumnos muchos de los alumnos muchas personas con ellas ayudan a los alumnos que se ayudan a los alumnos en México se mueve un poblado lejos de casa que me ayuda a la humanidad no a la todo lo que es aparte allí ya a mi familia y en esta comunidad más es las la comunidad escolar también tenemos Luis Carbacara en el acuerdo de la cual o disposa de los alumnos de los alumnos de la comunidad de la comunidad escolar en el área de la comunidad Carolina Carmichel Yo me he hecho una de mis pecoras, todos estos que me hemos encontrado de alegría, de alegría, de tristeza, porque como siempre me gustó el trabajo del grupo. Luego, quien tiene la necesidad de agradecer a los ministros, es muy satisfactorio de él, como los niños no hablan de las voces, como los papás se encuentran. Se los agradezco a este último año, papás, y se los llevo en este momento. Muchas gracias por haber estado conmigo, y a muchísimas gracias por su invitación. Muchas gracias. 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 Alegría. Gracias. Pa', de los papás, que Dios en la coventud, son, como flechas en el arco del paliente, a una flecha, con los hijos, hay que darle impulso, vestidos, alimentos, techos, todo lo que necesitan de apoyo para salir adelante, pero no basta a la flecha darle impulso, ni a nuestros hijos basta que les debo lo que necesitan, es necesario además darles dirección, rumbo, eso es educarnos en valores y en principios para que hagan hablar con una vida plena, una vida de éxito en la que alcance la felicidad, su tarea como papás apenas son los primeros pasos, pero sé que su corazón se llena de alegría y que piensen lo que todos pensamos cuando vivimos esa experiencia, que hace que nos estamos cargando los brazos por primera vez y que rápido van los niños creciendo, disfrútenlo mucho, es la edad en la que ellos quieren estar con papá y con mamá, quieren que están preguntes y pregunten cosas, quieren el motivo para todos lados, hay que disfrutarlos mucho porque cuando crecen luego uno extraña mucho que ese deseo de los niños de estar con nosotros. Los papás y mamás que están aquí tomando su tiempo para atender a sus hijos, creo que están tomando una gran decisión. A veces andamos en la vida correnteando títulos universitarios, comprar un carro nuevo, hacer más grande la casa, pero miren, todo eso es nada si fracasamos en lo principal, que es en la familia, con nuestros hijos. El que triunfa en la familia, triunfa en la vida. El que fracasa en la familia, también no hay éxito económico, profesional, que llene el vacío de fracasar y ver a los hijos fracasar en la familia. Por eso, el segundo gran aplauso de una graduación siempre debe ser para los corazones más orgullosos y contentos, que son los papás y los abuelitos. Un aplauso para ellos. Y por último, ¿quiénes son los meros, meros importantes de esta fiesta? Ustedes, bueno, vengan para acá todos, les voy a traer un regalito a todos, vengan. Espérense, no corran, no corran. Bueno, ¿les gustan los cuentos? ¿A quién le gustan los cuentos? ¿Quieren que les cuente un cuento? Bueno, miren, con mucha atención, escuchen. Este cuento se trata de un señor que vendía globos de gas. ¿Qué pasa con los globos de gas cuando los soldamos? Bueno, ¿verdad que los globos de gas vuelan? Bueno, ¿quién es lo que hacía este señor que vendía globos de gas? Cuando andaba caminando en la plaza, inflaba un globo de color blanco con su camiseta, lo soltaba al cielo y el globo subía. Y los niños que estaban por ahí lo veían. Y se alborotaban y corrían a pedirle dinero a sus... ¿Ustedes también le piden dinero a sus papás? ¿Sí? Bueno. ¿Y qué creen que pasaba? El vendedor de globos se llenaba de clientes, de niños que decían, hey, cómprame un globo como ese. Y el vendedor se llenaba de clientes. Cuando la venta bajaba, el vendedor de globos de gas, inflaba un globo de color amarillo y no soltaba. ¿Y qué creen que hacía el globo? ¡De nada! ¿Es globos? ¡No! ¡Es globos! ¡Volada! Y cuando el globo volaba, los niños, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Lo veían aquí? ¿Y cuando veían que corrieron a pedirle dinero a un bar? ¡No! 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 Y el vendedor del globo se volvía a llenar de clientes como estoy yo, querido. Pero en una ocasión, fíjense, en una ocasión un niño le preguntó, oiga, señor, y si dara un globo del color negro, subiría como el globo blanco y como el globo amarillo. Y el vendedor del globo le contestó, le dijo, mira ahí cómo a los globos de gas les pasa lo mismo que a las personas. Uno cree que suben alto por su color o por su tamaño, pero en realidad suben por lo que llevan adentro. Los niños tienen que llenarse de amor a sus papás y maestros y de educación para que suban como el globo que les platiqué. ¿Les gustó el cuento? ¿Le entendieron? Bueno, luego me lo explican. Vayanse a sentar a sus lugares, porque está caliente. Oigan, espérense, chicos, chicos, véganse. Ya le dejé a sus mamás y a sus papás el teléfono de la policía si se portan mal. ¿Ya se acordó? Pero no se va a necesitar, porque todo se va a importar, ¿verdad? Regresen sus lugares, ¿eh? Muchas gracias. Ya se va a volver. Muchísimas gracias. En la grabación es la verdad que ni qué palabras podemos decir. No olviden los deportes, disfruten mucho a sus hijos y que hay una gran amiga. Muchas gracias. 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 Gracias.